Vamos a la política ahora porque en la marcha que les comentaba hace un ratito donde me compré esta remera, se cantó una serie de consignas que están vinculadas a las elecciones del año que viene. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón del Instituto Patria y eso avivó toda clase de versiones respecto de una posible candidatura. Está en línea Oscar Parrilli, que es senador nacional y mano derecha de la ex vicepresidenta y dos vicepresidentas. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Ale Berkovich, saluda acá en Radio Con Voz. Buenas tardes, Ale, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias por la presentación, pero si soy la mano derecha te puedo decir que Cristina tiene muchas manos derechas. Somos muchos los que estamos junto a ella trabajando. Bueno, está bien. Pero vos lo haces cerca, ahí en el mismo edificio, y te quiero preguntar, ¿esto que lanzaron es un operativo clamor para que sea candidata el año que viene? Mira, yo hace por lo menos dos o tres meses que vengo conversando, charlando, obviamente con gobernadores, intendentes, concejales, diputados, militantes y afiliados y simpatizantes de nuestro paseo, acerca precisamente de la renovación de autoridades que se tiene que dar dentro del PJ. Y la verdad que muchos me planteaban la necesidad de que Cristina Kirchner fuera la presidenta. No es solamente que ha surgido ahora. Esto es producto de una serie de conversaciones, de debates, de discusiones internos que se viene dando dentro de nuestro espacio político, obviamente. ¿Y qué planteaban esto? ¿No? Este, como deseo, como interrogante, como expectativa, pero planteaban la necesidad de que Cristina Kirchner se hiciera cargo del Partido Justicialista, sobre todo por dos temas, me parece a mí, ¿no? Primero, porque sigue siendo una dirigente política que sigue teniendo un gran apoyo, un gran cariño, un gran estima por una gran parte de la sociedad argentina, y yo tenía que prácticamente de todo el espacio político nuestro. Y en segundo lugar, me parece, porque es la dirigente política que sigue planteando y sigue pensando más allá de las narices, ¿no? Y planteando una actualización de lo que debe ser el peronismo, una actualización de nuestros proyectos. Ella es la que planteó en el mes de febrero que el principal problema que tenía la Argentina era el tema de la economía bimonetaria y la falta de dólares, y el acuerdo con el fondo y la deuda externa, y bueno, y esos problemas siguen sin resolverse. Ahora, esa postulación al partido, ¿es un preanuncio que, insisto, la quieren como candidata el año que viene en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a senadora o diputada? No, bueno, yo no sé lo que va a pasar de acá al año que viene, la verdad que no puedo adelantar una opinión. ¿Pero a vos te gustaría? Lo dirá. Mira, a mí, yo siempre digo, tengo como dos sentimientos, ¿no? Encontrados. Por un lado, me parece que ha dado mucho, la verdad que ha dado lo mejor de su vida por el partido, por la Argentina, bueno, por todo lo que pasó con su familia. Me parece que es un dirigente que ha dado mucho. Y por otro lado, veo que sigue siendo el dirigente que genera y concita mayores expectativas y adhesiones y que de alguna manera expresa mayoritariamente lo que es el sentimiento de nuestro espacio, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Oscar, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Bien. Ahí vos mencionabas, bueno, sobre las ganas o no de ella de ser candidata, que eso se verá más adelante, pero respecto puntualmente a la presidencia del PJ, ¿ella quiere ser presidenta del PJ? Porque me acuerdo que el año pasado había distintos dirigentes y desde muchos sectores del peronismo pedían que ella sea candidata, más allá de la situación judicial puntualmente, aparecía como que ella no tenía ganas de ser candidata. Ahora, ¿quiere ser presidenta del PJ? No, bueno, eso esperemos y va a ser, va a aceptar este pedido que le estamos haciendo varios dirigentes, esperemos va a ser ella que lo va a decir, no yo, obviamente. En su momento lo expresará ella. Lo segundo que quiero decirte es que no es que ella no tenía ganas el año pasado para ser candidata, lo que planteó es una cuestión política, no podía someter al conjunto de nuestra fuerza política a poner una candidata que estaba próxima a condenarla e iba a ser parte de la campaña política, la condena contra ella y la persecución que estaban llevando adelante. Lo planteó como un, digamos, como una cuestión que no le hacía bien a nuestro espacio político que ella fuera de la candidata precisamente por toda esa acción tan despiadada, tan, bueno, tan agresiva que llevaban adelante, ¿no? Ahora, en la provincia de Buenos Aires hay un gobernador que despunta como posible candidato a presidente. ¿Una referencia? Sí, desde ya, obviamente. Es uno de los hombres que, bueno, que en su momento Cristina fue el que promocionó para ser candidato a gobernador también en el 2019, ¿no? Y sin duda Axel es una de las figuras nuestras que puede ser un candidato a presidente en el 2027. ¿Ponerla, Cristina, como candidata el año que viene en la provincia no es una forma de marcarle la cancha a él? No, 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 no. Mirá, yo creo que esas son consideraciones que, bueno, a lo mejor está bien que ustedes las hagan, pero por lo menos no inciden las decisiones políticas que ella toma y que yo personalmente creo que tenemos que tener los dirigentes esos temas. Lo que tenemos que pensar es siempre que es lo mejor para el conjunto. Hace tres semanas en un acto de la cámpora cantaron Si querés otra canción, vení que te presto la mía en alusión indirecta pero obvia al pene, ¿no? O sea, me parece, creo que está bastante clara la alusión. Sí, bueno, son canciones pero tampoco hay que hacerse tanto problema por una canción más, una canción menos. ¿Se llevan bien hoy Axel y Cristina? Sí, sí, sí. Lo que yo sé, sí, claro que se llevan bien. ¿Hace cuánto fue la última vez que hablaron? ¿Tenés idea? No, no lo sé, no lo sé porque no tengo el teléfono de ella ni... La mano derecha debería tenerlo. No, 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 tiene su secretario que son los que le hacen la llamada. Gracias Oscar, hasta luego, un abrazo. No, por favor, hasta luego. Oscar Parrilli, senador nacional de Unión por la Patria sobre la posible candidatura de Cristina, el operativo Clamor y la relación con Axel Kicillof.